Desde la Plaza Basto de Illapel, haciendo esta edición de los dueños de la tarde, y hay que darle la bienvenida al dueño de casa. En su casa estamos, don Denis Cortés, alcalde, gracias por recibirnos, felicitarlo, porque lo poco y nada que hemos visto, es hasta muy bonita su comuna. Sobre todo esto, la Plaza Basto, maravilloso. Gracias Denis por recibirnos acá. Bueno, muchas gracias Roberto, muy contento que usted esté acá en la comuna, destacar el gesto que tienen ustedes de descentralizar un poquito y venirse acá a nuestras comunas que estamos al extremo, y que nos den la oportunidad de que también la gente de Coquimbo, Serena y de otras comunas que escuchan la radio, que sepan lo que nosotros trabajamos también y cómo es Illapel. Y que son parte de la región. Yo creo que te lo pregunté la otra vez, Denis, se lo preguntaba a la chiquilla, ¿se siente en parte de la región de Coquimbo? No, por supuesto que sí, nosotros... Porque van a Calera a ser más chiquilla que en Coquimbo. Nosotros nos queda más cerca Viña o al Paraíso, y estamos casi en la mitad, ir a Santiago es más fácil que ir a Serena, es verdad, pero también le tenemos cariño a la Serena. Coquimbo tiene cosas hermosas, que al final de alguna manera nosotros lo que queremos ir cada tiempo que nos vayan considerando más, y poder de alguna manera que nos consideren alguna ruta turística y que seamos... que también la región nos sienta parte. Hoy día nosotros no tenemos sentimientos, obviamente, en el tema del mismo hoy día, en la misma televisión, en todos lados, los informes que se han entregado. En ninguna parte aparece Illapel, que es un centro de avistamiento. Pero bueno, nosotros tampoco hemos querido darle demasiado, porque sabemos que va a ser un caos. Nosotros pusimos un centro de avistamiento prácticamente en la precordillera, en Santa Virginia, aprovechando todo lo que es el tema cultural que tenemos en esa zona, y hoy día hay una cooperativa que se formó allí, de todas las personas que viven ahí, y hay 80 familias que están dispuestas a recibir personas que vayan al punto de avistamiento en el eclipse y van a ver comidas típicas, van a ver una cantidad enorme de novedades, y vamos a estar desde las 11 de la mañana ahí entreteniéndonos, esperando el eclipse. Sí, porque cuando se habla del eclipse, que es uno de los temas que venimos a tocar, se habla generalmente de la concentración del Valle del El, que el Higuera, que es el punto más... Pero tenemos una región donde... Ustedes están más a mano, le decía yo a la chiquilla, mucho más a mano, para que el que viene de Santiago le quede más cerca venir para acá. Es mucho más cerca y menos congestión vehicular. Y menos congestión, el lugar donde queda, cómo es, a qué distancia está de acá del centro de Villapel. A ver, nosotros, usted estaba hablando recién del tema de que somos parte, y el tema... Nosotros nos empezamos a preocupar de esto porque... Nosotros nos empezamos a preocupar de esto porque dentro... Vialidad puso señalización en la Norte 5, en la entrada de Villapel. Bueno, desde ese sector hasta acá, nosotros tenemos, hasta Villapel, tenemos 50 kilómetros, desde Los Vilos hasta acá. Desde Los Vilos. Por la entrada de Los Vilos. Hasta donde estamos en este minuto. Y de aquí tenemos unos 35 kilómetros de aquí a Santa Virginia, donde tenemos el centro de avistamiento. Eso significa que si, en un caso hipotético, que es cuando la gente venga en la... Cuando venga en la carretera gente de Viña o Santiago, escuche por la radio, los medios de comunicación, y a estar colapsado, con Quimbo, Serena, y además, pues, es posible que esté nublado, va a en primer... se va a meter a la primera ruta que encuentra, y eso somos nosotros. Y ahí nosotros ya nos empezamos a preocupar el tema. Ya nos preocupó, nosotros estábamos pensando en recibir unas 4.000 personas, pero creo que a lo mejor vamos a superar eso. ¿En serio? Sí. Así es. Nosotros estamos preparados, tenemos una buena coordinación con la gobernación, con las policías, con bomberos, nos van a apoyar con más policías también. Nosotros estamos preparados para enfrentar eso. Lo único que le pedimos a las personas es que tienen que tener mucha paciencia, porque un recorrido que uno cree que lo puedes hacer, antes lo podía hacer una hora, lo va a hacer a lo mejor en dos, en tres. Sí, claro. Y eso es lo que tiene que tener la gente, la paciencia de que sepa lo que significa, porque cuando termine este fenómeno de esta oscuridad transitoria de dos minutos, todos van a querer regresar inmediatamente, y eso tiene que ser regulado por la seguridad de las personas. Pero de todos modos, alcalde, sí o sí va a ser menos caótico que en la provincia del Elqui. Y eso sí o sí está garantizado. Ojo y atención a los turistas que nos pueden estar escuchando en Santiago, en Viña, o en otro lugar del país, o la misma gente de la región de Coquimbo, que quizás no quiere estar en este caos y que quiere ser parte de esta fiesta astronómica, y Apel es opción, tienen un punto de avistamiento, y tienen acá una comuna preciosa que los va a estar esperando. Así es, nosotros nos hemos preparado para ello, y aquí siempre normalmente, o cuando está nublado es porque va a llover, y cuando no, aquí tenemos un clima bastante, un cielo bastante descubierto. Por lo tanto, ese día si no llueve aquí, seguramente va a haber solos, vamos a tener un lindo día, y eso va a significar que vamos a recibir mucha gente, pero la gente lo va a poder ver de donde esté, la gente que guía acá en Iapel, en los barrios, en los cerros, lo va a ver perfectamente, y por eso nosotros nos hemos entregado alrededor de 12.000 lentes, sobre todo a todos los estudiantes de nuestra comuna. Recién cuando yo veníamos de Labán, me bajé para ingresar acá, me fijé dónde estaba la posición del sol, y estaba visible, en ningún cerro, al menos de acá, desde la plaza de Abasto, no obstaculizaba, siendo las 5 de la tarde, el sol estaba ahí impecable, se podía observar, o sea, se puede observar desde cualquier punto desde Iapel. Así es, es más, las personas que quieren asegurarse, podríamos decir, puede subir a los cerros que tienen hermosa vista, y tienen acceso a ella, en vehículo y todo eso, por lo tanto, eso creo que todo es donde está el aeródromo de Iapel, todo lo que, en cualquier parte de la carretera donde los pille el eclipse, lo van a poder ver. Esa es la diferencia, si en un caso dado, que hay un colapso de kilómetros, o más kilómetros, de autos, lo van a poder ver. Da lo mismo que cuando te pille, vaya a mirar para arriba y lo va a llover. Ahora, es importante también, porque, y por ustedes, chiquillas, para los que trabajan aquí, en general, es un veranito San Juan, porque, si llega harta gente, la gente va a llegar, van a comprar, aprovecharle las gracias, me acaban de regalar una almohada. Se quejó todo el viaje. Que don Luciano no le traje. Don Luciano Martínez, no, ya, pero don Luciano que dice tranquilo, porque la chiquilla que la hace ella, dijo, las hago yo para regalarse a la gente de la tercera edad, y como usted es tercera edad, así me dijo, y me la regaló. Como usted es tercera edad, me dijo, tome. Usted le dijo, no tiene para qué recordármelo, le digo. No, no tengo problema, yo lo asumo. Gracias, Ricardo. Se va conmigo en mi corazón y a mi hogar también. Pero ella, además, ella es nuestra reina de la plaza. Es la reina de la plaza. Es la reina de la plaza. Pero, a ver, aquí hay un tema de veranito San Juan, que ojalá llegue mucha gente que le chorrea a todos, o que la señora que vende algo puede vender o no, hay que aprovechar, yo creo que. Así es. Nosotros estamos haciendo esa invitación, que la gente se atreva, porque además nosotros tenemos, hemos hecho un programa bastante importante en los dos ríos, porque nosotros tenemos el río Choapa y el río Yapel acá en la comuna, y por lo tanto hemos podido descubrir las riquezas en comidas típicas que tenemos nosotros en la comuna y creo que es el momento que la gente pueda salir a vender sus empanadas, el pan amasado, el queso, y se hace mucho calor, porque no también el huesillo, con mote, y bueno, y también los cabritos, porque la gente también cocina muy rico el cabrito, sobre todo en nuestros ríos, porque hay mucha producción de carne caprina y las deliciosas cazuelas de ave. Yo creo que si llega mucha gente, no vamos a dar abasto, esa es nuestra preocupación. ¿Y cuál es la sensación tuya, Deni? Estamos con Deni, como tal alcalde de IEPL. ¿Cuál es la sensación tuya? ¿Ha llegado mucha gente? Sí, yo creo que ha llegado mucha, me empezó a preocupar del momento cuando ponen la señalización aquí en la Norte 5. ¿Cómo entre? Porque somos los primeros. Es verdad, son la puerta de entrada. Somos los primeros, la gente que viene del sur, va a ver el primero, y es decir, en vez de dame 280 kilómetros por la carrera, mejor ingreso acá a 50 y voy a poder verlo de la misma forma. Porque además nosotros tenemos un poco más del 97%, así que es muy poca la diferencia. Es muy poca. Además eso también tiene su encanto, si cada persona tiene la posibilidad de verlo como más lo desee ver. Porque también tiene su diferencia tener esta parte mínima que va a quedar con sol. Y lo que nosotros estamos apostando, si canta el gallo, canta dos veces, porque al final lo que va a pasar es que las aves se van a ir a dormir. Y bueno, y va nuevamente el gallo a cantar cuando nuevamente aclare el día que va a ser el término del eclipse. Sí, va a ser, lo conversábamos ayer, que no es solamente mirar, sino lo que va a pasar alrededor, con todo, con... Con la sensación térmica, con los animales. Sale un viento, cambian los colores, es una cosa bien especial lo que va a suceder. ¿Cómo está Illapel? ¿Se habla que Choapa tiene pleno empleo? A diferencia de nosotros del norte, la Selena Coquimbo con cesantía de dos dígitos, y que usted por acá, gracias a la minería, pareciera que sacan la cara. ¿Están bien? ¿Se nota eso o no? Bueno, eso es un tema que nos juega en contra muchas veces, porque aparecemos nosotros con un 2,6% de cesantía, de acuerdo a la información del INE. Pero el INE nunca viene a hacer la encuesta acá, no sé cómo la sacan, es un tema que tienen que las autoridades a clarificar. Pero aquí nosotros tenemos en la oficina, en la OMIL, que es la inserción laboral, donde se registran las personas, 5.000 personas en busca de empleo. Bueno, hay algunas personas, pongámosle mil que anden tratando de cambiar el empleo, porque hay muchas personas de Illapel, que trabajan en el norte, muy lejos, y quieren estadizarse por acá más cerca, y están buscando una posibilidad acá. Pero nosotros seguro estamos en los 4.000 o los 3.000, seguro, cesante en Illapel. Eso significa que estamos sobre el 10% de cesantía. Eso lo venimos diciendo hace bastante rato nosotros. Sería una especie de cifra que está un tanto oculta, una cifra negra que está ahí. Ustedes también están tomando iniciativas, sabemos que se está desarrollando una feria laboral, y que también es una muy buena opción para difundir, y que la gente que nos está escuchando acá en Illapel y en la región pueda acercarse. Bueno, nosotros creo que hemos hecho las cosas bastante distintas de lo que han hecho otras comunas, y con mucho respeto lo digo, porque nosotros llegamos al diálogo con las empresas y lo necesario que era dar empleo, especialmente en la minera Pelambre, que es la minera más grande que tenemos nosotros acá. Y por lo tanto, nuestras estadísticas, porque tenemos una plataforma de empleabilidad que la tenemos con Minera Pelambre, y hubo momentos, nosotros nos registraban 15, 20 personas al año de contratación del año 2018. Y eso nosotros lo reclamamos con mucha fuerza, y además acá hay tres organizaciones de desempleados. Y logramos, en una mesa de trabajo con Minera Pelambre, de poder hacer una feria de empleabilidad, que nos lleva una sorpresa bastante bonita, pero eso es que lo más destacable es que la gente que nos escucha comprenda que esto se ha logrado a través del diálogo, a través del diálogo entre los mismos trabajadores, el diálogo del alcalde con los trabajadores, y también con la empresa privada. Y hoy día tuvimos la fortaleza, entre todos estos tres actores, de poder sentar a 25 empresas en una feria laboral, donde el compromiso que hicimos es de que ninguna empresa podía venir a esta feria laboral si no contrataba mínimo un trabajador por arriba, porque si no vienen puro al marketing. Sí, pues a puro venderse nomás. No quiero, yo dije, por ejemplo, con todo el respeto que me merece, no quiero a la empresa Bata que venga acá a Iappel, que aquí existe Iappel, la empresa Bata, si no a contratar a nadie, porque va a aparecer Bata ahí nomás. Sí, claro. Entonces el compromiso fue ese, y nosotros estamos muy optimistas, esperamos mínimo tener unos 200 contratados en esta feria, que lo hemos venido viendo, y nos ha ido bastante bien, bastante bien porque vino mucho público y coordinamos con las empresas privadas, pero además todo el municipio, hoy día nos tomamos una calle, una cuadra completa, donde pusimos los locales, y también el municipio con toda su área social, toda la humilde, la disposición, sacando fotocopias. O sea, en resumen, ¿qué es lo importante? Que lo que le pasa en general a los trabajadores, en el caso Minera Pelambre, todas las empresas subcontratistas tienen sus oficinas en Salamanca, hacen casi 50 kilómetros de acá. Entonces una persona toma un bus, se va a buscar trabajo, pero visita tres empresas en el día, y no sabe por qué están dispersas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahora? Es acercar por la empresa para que la gente pueda buscar trabajo en 20 empresas, y no en 3, 4, donde se pasaba, y que no las devolvieran por un certificado, sino que la municipalidad estuviera con todo su equipo entregando todos los requisitos que ellos pedían. ¿Hasta cuándo estaba esta feria? No, fue solamente por el día de hoy, pero para nosotros es un aprendizaje enorme, para todos, desde nosotros como municipalidad, para los trabajadores, para la minera, y por lo tanto, por ejemplo, el mínimo de trabajo que van a dar a lo mejor algunas empresas es hacer por tres meses, a lo mejor en tres meses más, hacer otra más, para que le renueven el contrato a las personas, o porque se van a ir generando con todo este proyecto INCO, de que vayan contratando de la comuna de Ayapel y de la provincia de El Chuapa un porcentaje importante. Nosotros estamos apelando al 50%... Recuerden que hay una presión del proyecto Pelambre que debería generar una cantidad de trabajos que... Se hablan de 3.000. Se hablan de 3.000, pero vamos a ver cuántos son contratados de acá. La idea es que es un porcentaje importante, claro. Y es que ahí es donde tienen que meter la presión ustedes. Tanto de acá como el alcalde de Saramanca y presionar para que la gente sea contratada y que ustedes sean los beneficiados. Así es, porque aunque nosotros sabemos de que la empresa privada cumple un rol importante, que nosotros no le vamos a cortar la posibilidad de trabajo a ellos... Pero si ellos tienen una responsabilidad social muy importante con ustedes. Así es, así es. Porque al final los costos... Si te pongo un ejemplo, no es por ser odioso. Cuando se hace el proyecto Dominga, todas las arenas o las autoridades dijeron que no. Pero cuando el proyecto se ha sacado en IAPEL, nadie dice nada. Es unánime el acuerdo. Pero los que sufrimos el cambio todos los días somos nosotros que estamos acá. Porque la cantidad de camiones, a veces cuando vienen con cargas pesadas, eso significa muchas veces horas. Hay gente que pierde horas de médico, horas de avión, una serie de situaciones, porque a veces se ha suspendido por 4 o 5 horas el transporte desde Los Vilos hasta IAPEL. Por el exceso de peso de las máquinas o sobre la dimensión. Entonces esos costos los pagamos nosotros. Bueno, pero que nos compensen nada más con una cosa tan digna como el trabajo. Y eso es más o menos los diálogos y las conversas o las discusiones que tenemos con las empresas. Y vemos que nos están escuchando. Espero de que seguir en esta misma senda, de poder seguir, que nos den más espacio para trabajar especialmente a los jóvenes. Porque sabe, Roberto, lo que se da hoy día, de que todas las empresas, a los jóvenes profesionales, le exigen dos años de experiencia. Y si no le dan... Si no le dan la oportunidad, tenés que salir a buscarla afuera. Es ridículo. ¿Y dónde hay mayor crecimiento? ¿Dónde hay una oportunidad real en IAPEL que se pueda generar? Nosotros en la comuna de IAPEL solamente estamos esperando el proyecto de los espinos. De los espinos, ya. Que siempre se dijo que a partir del 2019, pero hasta el momento, nosotros los invitamos a esta feria laboral que se incalaba. ¿Y vinieron? No vinieron porque dicen que no van a recibir empleo por el momento. Porque la condición era que contrataran. O sea, los espinos entonces es puro humo, ¿no? Todavía no pasa nada. Pero si lo presentaron con bombo y platillo la otra vez. Así es, pero no... Si hoy día le estoy diciendo la prueba es de que los invitamos y no quisieron... Vamos a ponerlo ahí a pedir... Déjenme pedirle inmediatamente a Álvaro Valdivia que está escuchando en el departamento de prensa que se ponga a trabajar a averiguar qué pasa con el proyecto de los espinos porque fue presentado hace unos meses atrás como la gran solución de empleabilidad para el Chihuahua, para ustedes. Y que genera mucha expectativa en la gente de este sector. O sea, no pueden lanzar... Imagínate lo que nos dice el alcalde de Néstor Cortés que ni siquiera quisieron venir porque no tienen la opción de contratar gente. Eso quiere decir que tienen para rato, entonces. No, yo creo que este 2019 no... Según las conversaciones que he hecho no tienen todos los permisos que le solicita el proyecto. Pero esperamos que lo apuren porque nosotros lo necesitamos enormemente pero para rebondear el tema de que nosotros tenemos alto desempleo. Yo atiendo 25 personas todos los lunes por desempleo. La gran mayoría de ellos son personas profesionales y además hay gente con oficio, con experiencia. Y nos ha costado. Esperamos que con esta práctica podamos de esta fe ya poder ir trabajando y buscando el espacio. Pero sí quiero aprovechar la oportunidad, Roberto, para decirte de que hay muchas, muchas mujeres jefas de hogar. Nosotros teníamos un programa del gobierno que la otra vez lo comentábamos en Serena y teníamos más de 100 personas contratadas y después al final quedábamos reducidas a la nada que eran 5 medias jornadas como Comuna de IABEL. Y hoy día se terminan esas 5 medias jornadas. Pero quienes trabajan en esos empleos que son muy necesarios, las jefas de hogar, las personas, las mujeres que viven solas y que además tienen niños en el colegio y que no pueden salir a la minería a ningún lado a trabajar porque no pueden dejar a sus hijos solos. Entonces es necesario por un tema de seguridad social de poder generar estos empleos. Creo que el gobierno debe echarle una miradita al gobierno regional de poder retomar este tema de los empleos. No quedarse con esta cifra que se ve tan positiva. Nosotros cuando lo vemos en los informes del INE nos alegra decir ¡Qué bien, Chobapa con pleno empleo! ¡Qué lástima por él que vamos a tener que empezar a movernos! Pero resulta que hay una cifra un poco negra ahí que no se visibiliza. No es lo que se ve. Es muy distinta la realidad. No, no es la cifra. Es medio engañosa nada para decirlo más suave. Es engañosa la cifra que nos entrega el INE en ese sentido. O sea, no hay pleno empleo. No, no, para nada. Es imposible. No. Imposible. Si le digo que nosotros hoy día con la de hoy día en seis meses llevamos más de 5.000 personas que andan buscando empleo. Entonces, aquí tenemos... No. Creo que esta es la forma y las empresas se tienen que poner a disposición porque además la constitución política le da un rol a las empresas generar empleo. Y por lo tanto el Estado se desentiende de ese rol. Pero la empresa la empresa privada tiene una cantidad de trabajadores. Por ejemplo, 10.000 y no van a subir más. Siempre la empresa va a querer economizar, tener menos empleo. Sí, claro que sí. Entonces, pero, ¿qué pasa con las nuevas generaciones que no tienen empleo? ¿Cuántos jóvenes tenemos? Entonces, hay un tema de que hay que conversarlo bien. Creo que las autoridades le deben prestar un poquito más de atención y no quedarnos con una cifra que para nosotros, así derechamente, es bastante mentirosa que nos están diciendo que tenemos 2,6% cuando la realidad es distinta. Pero lo que tienen muy bonito es la gente, la calidez. Así que, alcalde, aproveche de hacer la invitación porque le quiero decir que me están llegando fotografías de cómo está la ciudad de La Celena. Ya es un caos, no se puede transitar por distintas calles. Comienza el arribo de tu lista. No, ya llegó desde ayer, ya está muy complicado. Así que, hagamos la invitación que se vengan para acá mejor. Que se vengan antes, claro. Pueden comprar almohada también. Así es. Para tercera edad. Bueno, aquí tenemos... Me dolió, ¿eh? Me dolió. Aquí tenemos... Aquí tenemos... Jamás se me olvidaron. Aquí tenemos una plaza de abasto, tenemos buena comida y además, como les digo, el río de Iapel está preparado para eso. Pueden venir con toda confianza. Además, la gente de Iapel es una persona que acoge bien. Sí, muy amorosa. No van a tener problemas de ese tipo. Y además, para que la conozcan, este valle que está virgen, que tiene muchas potencialidades. Nosotros estamos... Una de las fiestas grandes que tenemos el tema de la transhumancia, por ejemplo, que es la fiesta que hacemos normalmente en la subida de las veranas. ¿Qué época se hace para venir? Porque siempre nos traen la otra época, ¿no? Claro, el tema es... Normalmente se hace antes de la pascua. Aparte que estoy invitado a quedarme en la casa de la Luisa. Ah, no, vamos a quedar ahí ya. Sí, porque el barrio alto dijo. Sí, porque viene el barrio alto. Ella está invitando a París de noche, por eso que le está diciendo eso. Aquí hay un cerro arriba de que todos los que van a enamorarse van a ir al cerro a ver las estrellas. Ya. Ahí le llaman París de noche. París de noche. Ahí vive la Luisa. Ahí vive ella, por claro. Ah, por eso. La gente ahora nos está invitando allá. Con razón nos está invitando para allá. ¿Cómo es ir para allá? Ponen a ese. Dice que se ven bien las estrellas y ahora tienen poder bien el eclipse. Claro. Por lo más, con mayor razón entonces. Así es. Pero como le comentaba, nosotros tenemos la transhumancia que nunca tiene una fecha fija porque es de acuerdo al año, si es bueno, tiene lluvia, porque cuando se terminan los pastos la gente se va a la cordillera. Este año hay gente así como va, ya están pensando en irse, están pensando en irse. Sí, porque no, por la sequía. Porque ya ven que no hay ninguna posibilidad. Sí, por. Hay mucho daño en el tema de los nacimientos, en el ganado que llegó bien de la cordillera, pero ya empieza a sufrir el tema de la grasa del ganado, porque al final se empieza a consumir, se empieza a adelgazar y empiezan a perder ganado. La transhumancia normalmente es el 12 de diciembre hasta el 25 como máximo. En ese periodo. En ese periodo. Pero. Los crianceros tienen su rumbo propio, ¿no? Ellos, es increíble que aunque valoran harto la fiesta, pero para ellos no es la fiesta primero, sino que son sus animales que vayan a comer lo antes posible. Y lo otro que ya tenemos en la segunda versión, que este año lo vamos a hacer el 27 de septiembre, que es una corrida de Mara Cordillera, donde el año pasado participaron varios ciclistas y ahora queremos hacerlo. Desde Huente hasta el cruce con Argentina, que estamos en la parte más angosta de Chile, que son 90 kilómetros. Y queremos potenciar eso, tenemos convenios con Calingasta, que son nuestros vecinos, porque queremos de alguna manera hacer este acuerdo con los argentinos de poder pasar en bicicleta para allá y que vengan también los argentinos para acá para poder nosotros establecer un paso fronterizo por uso y costumbre. Y en una de esas lo sacamos primero que Agua Negra. ¿Te imaginas? Porque el Agua Negra está más frenado que... Porque acá nosotros, si es un tema de estrategia... Hay varios que están postulando ahora. Los argentinos... O Valle con Montepal... Pero si tú te das cuenta, nosotros estamos en la parte más angosta de Chile. Así es. Pero estás en el medio, entre Santiago y La Serena. Si alguien quiere ir a Viña, un argentino por aquí perfectamente le queda su... De que a más cerca. Muy cerca, claro. Nosotros desde la plaza pública nos demoraba una hora veinte, como mucho, para llegar al límite con Argentina. Estamos súper cerca. Y por lo tanto, son proyectos a largo plazo que nosotros estamos trabajando, pero queremos generar estos hitos a través del deporte y el turismo para poder irnos dando a conocer y que la gente vaya valorando este recurso geográfico que tenemos con el tema de... Invita a la gente para ir terminando, querido alcalde de Miss Cortés. Invita a la gente a que vayan, que vengan, perdón, a ver el periodo del eclipse, que se vengan aquí a pasar unos días a la bella comuna de Villapel. Bueno, invitamos a todos los amigos que nos visitan, que nos escuchan a través de la radio, de que Villapel tiene las puertas abiertas para recibirlo y que aquí no van a tener ningún problema, van a poder ver de cualquier parte en el fondo. Creo que aquí vamos... El colapso se podría dar en el punto centro que estamos allá a 35 kilómetros de acá de Villapel, que es en Santa Virginia, pero usted tiene kilómetros, 30, 40 kilómetros para ver el eclipse a través del camino de... Uy, se puede venir con anticipación y ahí se ahorra todo tipo de problemas. También puede venir... Exacto. Se puede venir el día anterior, asegurarse los que puedan, que les gusta más el campo con su buena carpa, pero también hay alojamiento, en las casas la gente está preparada para recibir turistas. Hay una cooperativa que se ha formado, que es la cooperativa, la cooperativa de turismo de la provincia de El Choapa, que ellos están haciendo un muy buen trabajo de coordinación, tienen su página y pueden ahí también llegar. Bien. Muchas gracias, alcalde. No, a ustedes felicitarlos por este regalo que nos dan de poder tener la posibilidad de saludar a muchos villapelinos que están todos en la provincia, pero además también a muchos amigos que tenemos y a toda la región decirles que estamos aquí en El Choapa y que tenemos muchas ganas de trabajar con toda la región. Gracias, el alcalde Denis Cortés. Inti Alejandro Bonilla.